Listo, mis señores. Hasta el momento tenemos el modelo country y tenemos la entity, es que el modelo, la entity category y tenemos la entity, tenemos la entity country y la entity category. Ahora, sigamos profundizando. Arrancamos por dos modelos muy sencillos. Ahorita vamos a irnos al state. Resulta que vamos a crear ahora el state y el city. Pero aquí tenemos algo que no hemos hecho antes. ¿Cómo defino yo relaciones de uno a muchos? Tengo un país, tiene muchos estados y un estado tiene muchas ciudades. Eso es lo que vamos a resolver ya mismito. Entonces, bien breve, bien breve, bien fácil. Lo que vamos a hacer es que vamos a crear el índice. Entonces, para eso vamos a crear la entidad state. Entonces, aquí en entities, solamente tenemos category country. Vamos a crearnos una nueva entity que vamos a llamar la state, que son los estados o departamentos. Eso depende de cómo el país, a otros lo llaman provincias. En Colombia lo llaman departamentos. En Estados Unidos y en México lo llaman estados. Creo que en Argentina lo llaman provincias. No sé. Bueno, cada país ya tiene su definición geográfica. Pero digamos, es el segundo nivel. El nivel que agrupa las ciudades. Entonces, vamos a crearnos este state y yo quiero que este state también utilice el formulario genérico. Si yo quiero que el state genere el formulario genérico, vamos a crear aquí una public state. Y esta también va a implementar la interfaz que nosotros creímos, que se llama entity with name. Porque tiene name. Entonces, yo le digo que me defina la entity with name. Aquí le digo control. Obviamente aquí me saca control punto. Si yo le digo que me implemente la interfaz, él aquí me lanza esto, pero genera una cosa ahí rarísima. Entonces, esto a mí no me sirve. Simplemente le decimos que el get. Me arrepentí de haber hecho esto. Rinde más si hacemos esto. Vamos a crear esta entidad re breve. Esta entidad de state también es muy parecida a country. Entonces, prefiero copiarme lo que tengo aquí en country. Voy a copiarme esto de country y me lo voy a pasar a state. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que aquí le decimos, ya que ahí cumplimos ya la interfaz, ya deja sacar error. Aquí la diferencia es que no le vamos a decir país, sino que esto lo vamos a llamar departamento. Esto se llama departamento. Es las estado. ¿Por qué? Dependiendo del país, pueden decirle departamento, estado, provincia, como les dé la gana. Ahora vamos a definir la entidad, tiene la propia ID, es necesaria y es tal, está ahí. Ahora, si la defino así. ¿Por qué me pregunta? Dígame. Pues yo, en la cadena no se puede, digamos, definir de alguna forma, de forma como dinámica. O sea, si por ejemplo eso nos vamos para Argentina, ponerle por ejemplo provincias, si nos vamos para Estados Unidos, que es en el... Sí. Y poner dentro la base de datos, pues es una cosa diferente. Sí, lo podemos manejar. De la misma manera como manejamos multidioma, podríamos hacer eso, pero el alcance del proyecto no me da, para meterle multidioma. Pero de la misma forma, tú sí puedes colocar esos literales, podríamos colocarlos genéricos. Porque como hay idiomas, hay languages y hay regionalización. Tú puedes definir español de Colombia, póngale departamento. Tú puedes definir español de Argentina, póngale provincia. Tú puedes definir español de Estados Unidos, póngale estado. Inglés de Estados Unidos, póngale department. Póngale state, digo. ¿Me hago entender? Sí, sí. No lo hacemos en este curso, porque no da el tiempo para tanto, pero es totalmente asible. Ahora, tenemos el state. Ahora, ¿cómo defino yo la relación de uno a muchos? Fácil, ya que es muy intuitivo. Yo le puedo decir que un estado, ¿qué tiene? Un estado, podemos definir que un estado pertenece a un país. Entonces, yo defino una propiedad country. Y así, con solo esto, ¿qué estamos definiendo? Le estamos diciendo que un país pertenece a un estado. Ahora, él aquí me saca este error, porque es un warning. Voy a decirle que el estado es nula, que el estado es nullable. Solamente, de momento, claro que a mí no me interesa por base de datos que haya estados sin país. Es una defesio. Hay que obligarlo, pero eso lo vamos a hacer de otro lado. Con solo definir esto, nosotros ya estamos haciendo la relación de uno a varios. Ahora, hay dos recomendaciones. Entonces, primera recomendación, es altamente recomendable, cuando usted se está relacionando con otra entidad, es altamente recomendable que usted defina una propiedad que se va a llamar country ID. Y de esta manera, Entity Framework lo va a saber mapear. ¿Para qué me va a servir a mí esa propiedad country ID? Me va a facilitar la vida muchísimo, porque va a permitir yo poder agregar estados, solamente diciéndole, es decir, agregar un estado, diciéndole, vea, estado Antioquia, usted pertenece al país Colombia. Estado Florida, usted pertenece al país Estados Unidos. Ahora, y una recomendación que yo hago, cada que nosotros definimos la relación del lado uno, es muy recomendable definir la relación del lado, o sea, aquí estamos en el lado varios, es decir, un estado pertenece a un país, significa que este es el lado N de la religión. Si yo me voy a la entidad country, cada que yo defino la relación, es muy importante definir otra propiedad, vea, que tiene todo el sentido semántico del mundo. Vamos a crear una propiedad que es de tipo iCollection. Es como un list, pero este es un genérico. Le digo, cada país tiene una colección de state, y esta colección de state la voy a llamar status, y esta se define en plural. No es necesario con usted definir la relación de un lado, si yo la defino solo aquí, Entity Framework me la va a mapear como una relación de uno a varios. Si la defino solo en country, Entity Framework me la va a definir uno a varios. Recomendación, póngala a los dos lados. Ahora, si yo quiero contar los estados, si yo quiero saber cuántos estados tiene un país, me puedo tener una propiedad de solo lectura. ¿Cómo sé yo qué es una propiedad de solo lectura? Porque solamente tiene el get. O su sintaxis simplificada es utilizar esta anotación de flecha. Entonces yo le puedo decir, estados, departamentos, voy a cambiarlo para que diga es departamentos, estados, para que siempre sea departamentos, es las estados. Voy a tener una propiedad que se llame departamentos, es las estados. ¿Y qué le vamos a decir aquí? Va a ser el número. ¿Cuántos? ¿Colombia? ¿Cuántos departamentos tiene? ¿Tiene uno? ¿Tiene dos? ¿Tiene treinta? ¿Tiene cincuenta? Entonces vamos a tener una propiedad llamada statusNumber. El statusNumber hacemos aquí, y aquí estamos haciendo un if de una sola línea. Le está diciendo, si los estados son nulos, o el status.count es igual a cero, me va a devolver cero, me va a devolver que ese país tiene cero estados. De lo contrario, me vas a devolver el status.count, esa propiedad .count, ¿qué nos da? Nos da el número de estados relacionados a determinado país. Y con eso tenemos el, el, la entidad state. Y de forma similar a la entidad state, vamos a crear la entidad city. Entonces, aquí en entities, vamos a adicionar una nueva clase, esta nueva clase, le vamos a llamar la clase city, que va a representar las ciudades. Y las ciudades también son muy sencillas. Vamos a crear aquí una clase pública, que son las ciudades, y las cities, vamos a colocarlas parecido a los departamentos. ¿Cuál es la diferencia que voy a hacer yo con city? Voy a copiarme aquí esto de state, ¿qué me sirve? Me lo voy a copiar acá para city. Entonces, ¿qué le vamos a decir a city? Como que a mí me quiero que me utilicen el formulario genérico, le decimos que una ciudad, también utiliza la entity with name. Me quedó una cosa aquí, con estas cositas que no van. Y le vamos a decir aquí que el display, ya no va a ser departamento estado, sino que el display va a ser ciudad. Y aquí le vamos a poner, una ciudad ya no pertenece a un país. ¿Una ciudad pertenece a dónde? Una ciudad pertenece a un estado. Entonces, vamos a decirle que una propiedad pertenece a un estado. Y aquí, si seguimos el estándar, recuerden, si yo estoy relacionándome con state, la recomendación es tener un state ID. Y recuerden, las relaciones, mi recomendación, es que las definan a ambos lados. Aquí estamos definiendo la relación, solamente al lado uno de la relación. La idea es que definamos la relación, no solo al lado uno, sino que, que no solo al lado varios, sino al lado uno. Entonces, me voy a state. Y de forma similar, así como le dije, que un estado pertenecía a un país, mira que aquí en estado, en país, nosotros también definimos que un estado tenía una colección, dijimos que un país tenía una colección de estados. Vamos a decirle que un estado tiene una colección de qué? Un estado debe tener una colección de qué? De ciudades. De ciudades. Muy bien. Entonces, vamos a decirle que este man tiene una colección de cities. Y aquí simplemente le voy a colocar en el display name, ponerle ciudades, ciudades, para que me dé el número de las ciudades que tiene determinado departamento. ¿Cuál es el departamento que más ciudades tiene en Colombia? ¿Se la saben? Antioquia. Antioquia. ¿Cómo? Antioquia la grande. Entonces, aquí vamos a colocar una propiedad llamada cities number, y le vamos a decir cities. Entonces, le vamos a decir aquí cities. cities.count es igual a cero. Y una pregunta, ¿cuál es el país que tiene más ciudades en todo el mundo? ¿Qué creen ustedes? ¿Colombia o qué? No, señor. Estados Unidos. Yo digo que Brasil. Colombia tiene 1.100 y punta en municipios que son ciudades. Estados Unidos tiene como 5.000 ciudades. No es el más grande. Yo creo que es China, ¿no? China también tiene como 5.000 ciudades. Rusia tiene como 4.000 ciudades. No me la van a creer. El país que tiene más ciudades en el mundo es Italia. Tiene más de 8.000 ciudades. Siendo Italia un país más chiquito que Colombia, geográficamente ellos tienen más ciudades. Ustedes no han visto que cuando uno ve el tour, el giro de Italia, uno ve que ellos pasan por muchos pueblitos. Italia es el país que más ciudades tiene en el mundo. Eso lo vamos a ver después. Yo lo demuestro. Bueno, ahí tenemos. Simplemente dato curioso ahí geográfico. Entonces, señores, con esto definimos, con esto definimos tres nuevas entidades y no solamente las definimos así porque las sí sí, sino porque, sino porque estamos colocando relaciones de uno a muchos. Ahora, si yo quiero actualizar la base de datos, no me sirve solo con ponerlas ahí. Yo puedo tener ahí las entidades. Bueno, realmente, si les soy honesto, si yo corro un update database, como estas ciudades están relacionadas a country, él me va a mapear todo eso en la base de datos. Entity Framework es muy inteligente, pero yo no quiero dejarle esa responsabilidad a Entity Framework. Pero recuerden, por cada Entity que yo quiero mapear en la base de datos, yo debo crear una propiedad Diviset. Entonces, vamos a crear una nueva propiedad Diviset para City y esta nueva propiedad la vamos a llamar Cities para tener acceso a las ciudades. Y aquí esto me gusta colocarlo en orden alfabético, por eso lo pongo en este orden. Y también vamos a crear un Diviset para State y esta propiedad de State la vamos a llamar Estates. Ahora, pregunta. Nosotros dijimos que habíamos creado un índice único por nombre de país. Pregunta. Yo puedo crear un índice único por estado. Es decir, puede que haya, que puede, yo puedo colocar la restricción que no haya dos estados en todo el mundo que se repitan. No, porque limita, sea un solo estado, una ciudad. Ah, eso sí. Yo lo que sí puedo hacer es, no, 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 no meta ciudades, no estoy mencionando ciudades. O pues la pregunta, le voy a cambiar la pregunta. no puede repetir el estado, o sea, Antioquia no podría repetirse varias veces. ¿Por qué no se puede repetir varias veces? No, si está, no lo deja repetir. Usted sabe que en Siria hay una, hay un departamento llamado Antioquia, que realmente le dicen Antioquía, y Antioquía viene desde, o sea, realmente Antioquía, nosotros le decimos Antioquía, pero la pronunciación correcta es Antioquía, y Antioquía es de Siria. Y así hay muchos casos. Y en España está en Campaña. En España está en Campaña. ¿cuántos ríos negros hay? Pero está asociado, está asociado a un país. Ahora, ¿cuántos ríos negros hay? Es diferente. En Colombia, Antioquía tiene una ciudad llamada Río Negro, Santander tiene una ciudad llamada Río Negro. Entonces resulta que aquí tenemos un lío. A mí me, ahora pregunta, ¿pueden haber dos ríos negros en Antioquia? No. No. El nombre del municipio sí depende del estado. Entonces aquí vamos a hacer algo muy interesante, que vamos a hacer un índice compuesto. ¿Cómo así que un índice compuesto? Vamos a hacer, que vamos a colocar una condición por base de datos, en el cual, no permitamos que haya dos ríos negros en Antioquia, pero sí vamos a permitir que Río Negro haya donde le dé la gana. Puede haber un río negro en Antioquia, y un río negro en Amazonas, y puede haber un río negro en Estados Unidos, y un río negro en la China, donde quieran. Lo que sí no vamos a permitir, es que haya dos ríos negros en un mismo estado. ¿Cómo se hace eso? Fácil, fácil. Venga, yo les explico. Entonces vamos a crear un índice compuesto, primer índice compuesto. Vamos a hacerlo primero con City, que es más fácil de entender, y luego lo hacemos con estado. Entonces yo le puedo decir que City tiene un índice, pero el índice de país, entonces yo no le puedo decir que el índice depende solo del nombre, porque si lo hacemos así, meto el primer río negro, el segundo río negro me saca, me saca error. Entonces, para poder solucionar eso, voy a decirle aquí New, y creamos un objeto dinámico. Entonces en el objeto dinámico, ¿qué le vamos a decir? Le vamos a decir, vea hermano, cuando usted vaya a crear un, cuando, epa, me fui. Aló, aló, me fui por unos minuticos, ¿me escuchan? Sí, pero ahora sí. Entonces ahora, ¿qué es lo que vamos a decirle? Vamos a decirle que, vamos a crear un índice, y el índice tiene dos campos. Entonces le decimos, el índice de ciudad que tiene, está compuesto del código del departamento, y está compuesto del nombre de la ciudad. De esa manera, no me va a permitir crear dos, no me va a permitir crear dos ríos negros en Antioquia, pero sí me va a permitir crear un río negro en Antioquia, y me va a permitir crear un río negro en otro departamento, por ejemplo en Santander que hay. Y de la misma manera que hicimos el índice completo para City, vamos a hacer el índice completo, vamos a hacer un índice compuesto para State. Entonces, ¿qué le vamos a decir aquí? Yo, vamos a decirle que un estado, aquí le vamos a decir, por ahora que lo importante es tener el Contra ID. Entonces aquí, ¿qué le estamos diciendo? Le están diciendo, vea, estados, yo cuando tengo un estado, significa que estoy creando un índice compuesto. Entonces, yo en Colombia puedo tener un Antioquia, y en Siria puedo tener un Antioquia. Me lo va a permitir. ¿Por qué? Porque ya le estamos metiendo el código del país. Y esa es la manera de crear un índice. Ahora, nos estamos metiendo en otro lío. Es que uno mete muchos líos y uno ni cuenta de edad. El otro lío que nos vamos a meter aquí es, por defecto, Entity Framework maneja algo que se llama el borrado en cascada. Y el borrado en cascada a ustedes que les gusta, no les gusta, lo consideran peligroso, chévere, se puede dejar, no lo dejamos. ¿Qué ves? Es más peligroso que una basenilla con filo. Es más peligroso. Tú lo has dicho, Arnaldo, ese es el ejemplo que yo uso. Utilizar el borrado en cascada es más peligroso que una basenilla con filo. El borrado en cascada es más peligroso que una baleo en un ascensor. Vamos a deshabilitar el borrado en cascada. Entonces vamos a deshabilitarlo no solamente para estas entidades, sino que le voy a meter aquí código para que me deshabilite eso. Entonces voy a crear un método que llame DisableCascadeAndDelete. ¿Y qué le pasamos? Le vamos a pasar como parámetro el ModelBuilder. Entonces yo le digo que me cree este método. Y este método, no se preocupen, también tiene unas instrucciones raras. Lo voy a hacer dinámico, que yo también en Entity Framework puedo hacer cosas que no sean quemadas. La hacemos dinámica. Entonces, ¿qué le estamos diciendo a este método, hermano? Usted va a hacer lo siguiente. Usted va a ir al, va a crear un objeto llamado Relationships. Y la Relationships, usted va a ir al Model, me va a obtener todas las relaciones que sean, todas las que sean Foreign Keys. Y por cada relación, usted me va a decir que el Delay Behavior, le va a colocar Belay Behavior Restrict. ¿Eso qué significa? Que si yo recién creo un país, Ecuador, Ecuador no tiene estados, lo puedo borrar. Pero si yo creo Ecuador, y le creo un estado, por ejemplo, Esmeraldas, Esmeraldas es un estado de Ecuador, y luego yo lo intento borrar, le me dice, no papi, no puedo, porque ya tiene registros relacionados. Yo recomiendo altísimamente, siempre que deshabilitemos el borrado en cascada. Ahora, y tenemos otro problema. El otro problema es cuando vayamos a serializar los objetos, pero, ese problema se los trato en el siguiente video, para no hacer este muy raro. Aquí lo que estamos haciendo es, definimos, desde la punta de base de datos, definimos las relaciones, uno a muchos. Si le ha gustado, dale dedito arriba, nos vemos en el siguiente video. Muchas gracias.